Chicos, hoy os voy a enseñar cómo se hace el ramen chino auténtico. Hoy estoy comiendo en un restaurante típico de China. Mira cómo está estirando el maestro. En unos 15 segundos ya tiene una ración hecha. Y luego en otro cuenco el señor está poniendo 1478 trocitos de cebollinos, unas cucharadas de caldo de ternera, encima con unas lonchitas de ternera, y si alguien quiere picante, una cucharada de salsa de guinilla. ¿A que no lo sabía? Ese ramen chino se hace así, ¿verdad? En el año 1900, dos chinos fueron a Japón y montaron un puesto. Así empezó la historia de ramen en Japón. Hasta ahora ya hay muchísimas variedades de ramen. Ramen chino, japonés, coreano, etc. En España vale 10 euros más o menos, pero en China solo vale 2.50, es decir 20 yuanes. Además si sigue teniendo hambre, puedes añadir los fideos gratis. Ahora os pongo la cámara lenta para que veáis claramente cómo se hace esta masa. Se usa la harina de fuerza junto con el agua de Shanghai. Claro, también lleva una cosa secreta, ¿sabéis cuál es? Para tener este nivel de gama Louis Vuitton necesita practicar por lo menos 3 años. Según tu gusto se puede hacer más fino o menos fino con caldo o sin caldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!